¡Hola, hola! Bienvenidos a otro video de Camino Ideal. En este caso estamos en Iguazú y te vamos a contar todos los precios de este destino para que vos puedas planificar tu viaje. Te vamos a mostrar los precios en pesos argentinos y en dólares americanos. Tené en cuenta que este video fue publicado en octubre de 2021 y para cuando lo veas, la relación entre el peso argentino y el dólar americano puede haber cambiado. Los vuelos desde Buenos Aires cuestan aproximadamente 25.000 pesos por persona. Viajar en colectivo desde Buenos Aires cuesta 15.000 pesos ida y vuelta por persona. Si van y vuelven en auto desde Buenos Aires, gastarán aproximadamente 28.000 pesos. Si llegan en avión, pueden contratar una Traffic que los lleve desde el aeropuerto a la ciudad. Ese servicio cuesta 1.300 pesos. Alquilar un auto como este cuesta aproximadamente 3.000 pesos por día. Alojamientos Alojarse en el hotel La Aldea de la Selva, dos personas con desayuno, cuesta 9.400 pesos. Dormir en el pueblito de Iguazú cuesta 7.000 pesos la noche. Alojarse en Botánica House Experience cuesta 10.200 pesos. El hotel Lilian, ubicado en el centro de la ciudad, cuesta 2.600 pesos. Parque Nacional Iguazú. Entrar al Parque Nacional Iguazú cuesta 530 por persona. La entrada para residentes del Mercosur cuesta 1.200 pesos. Para extranjeros, 2.000. El servicio obligatorio de guía cuesta 200 pesos por persona. Estacionar en el Parque Nacional Iguazú cuesta 200 pesos por día. Ir en colectivo al Parque Nacional cuesta 600 pesos ida y vuelta. Volver en taxi desde el Parque Nacional al centro de Iguazú cuesta 1.000 pesos. Actividades Venir a la gran aventura cuesta 7.000 pesos. Visitar las cataratas a la luz de la luna llena cuesta 3.600 por persona. La entrada a la Fundación Guira Hoga cuesta 1.000 pesos por persona. La entrada al Biocentro cuesta 400 pesos por persona. Y si estás alojado en el pueblito Iguazú, es gratis. Visitar la Arípuca, donde hay árboles de más de 1.000 años, cuesta 400 pesos por persona. Realizar la actividad de aventura Jungle Fly cuesta 4.400 pesos. Visitar el Jardín de los Picaflores cuesta 350 pesos. Gastronomía Comer en la República del Taco, en pleno centro de Iguazú. Un combo degustación mexicano y 4 tragos. 1.700 pesos. Almorzar en las estaciones de las Cataratas, 2 hamburguesas con 2 gaseosas cuesta 2.000 pesos. Obviamente hay opciones más económicas. Cenar en Aqua Restaurant, una entrada con diferentes preparaciones típicas de la zona. 2 platos principales y 2 postres con gaseosas. 4.430 pesos. Comer en la Arípuca, una pizza y una porción de mandioca con 2 gaseosas cuesta 1.050 pesos. Comer en el buffet, después del paseo de la luna llena, cuesta 1.800 pesos por persona. 2 juguitos granizados en el parque, cuestan 400 pesos. Almorzar en el Hotel El Pueblito, 2 platos con gaseosas, cuesta 2.090. Merendar en el Hotel Selva Lodge, cuesta 1.000 pesos. Hasta acá los precios más importantes para visitar Iguazú. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer los precios de nuestros próximos destinos y mucho contenido viajero más.